Volvemos al fogón, volvemos, volvemos al fogón Fue para mi un panero, fue para mi un panero Jugando al cafetal le fui, de un palo cayó un coquí y me dejé en el pelo Yo cogí los putes en el suelo, y le dije adiós me voy Ahora cuando a la pica voy, y el día se está nublando Escucho algo aquí cantando, y más puertorriqueño soy Más puertorriqueño soy Me voy a britar a ser sofiado Más puertorriqueño soy